Buenas chicos y chicas y bienvenidos a la décima parte de Roomhack Squad Bueno chicos, hoy tenía idea de hacer la cueva en la que se va a encontrar el Regigigas que se va a encontrar después de la introducción Así que como el Regigigas lo he hecho yo con Photoshop fuera de cámara porque era bastante largo he decidido que iba solamente a insertarlo en el vídeo y a mapear esta mierda y a cambiar el color de la montaña Así que vamos a ello Vale, para empezar, el color de la montaña, no tengo ni puta idea de cuál es Se supone que es este, creo que sí Creo que sí A ver, déjame Creo... sí, 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 va a ser este Sí, es este A ver, voy a comprobarlo Sí, es este Vale, pues lo que he hecho ha sido buscar un tile que me gustaran sus paletas y ahora los voy a usar Así que voy a ello Vale, chicos, pues esto ya está listo Y no sé qué coño ha pasado aquí Vale, ya Sí, sí que sé lo que ha pasado Esto 184, 136, 104, 184 136 y 104 Esto así y ya está listo Ahora sí, ¿no? Sí, correcto Vale, chicos, pues mirad qué molona que ha quedado esta montaña A mí me encanta, la verdad Porque es original ¡Wow! ¡Cómo mola! Me encanta Es original y además no he tenido que editar nada O sea... De putísima madre, chicos Vale, pues una vez tenemos esto Voy a buscar algún tileset que nos sirva O sea, algún... Alguna paleta que nos sirva Supongo que esta A ver, esta se utiliza para... ¡Uf! Para las escaleras Claro, es que aquí creo que se va a utilizar todo Pues voy a gastar el último Que es el color negro este Que no voy a utilizar Y lo voy a hacer es cargar la paleta Load current Juego Regi Y ACT Cargo esto Save tileset 2 Regi Entro en Regi Edito el tileset Y pillo esto Regi Regigas No sé si me va a caber entero Pero bueno Cien... No, setenta y dos Uy, ¿qué he hecho, tío? Setenta y dos por ochenta Uf, complicado, ¿eh? Me entra así, pero por... Es que no sé Tendría que borrar cosas y... Voy a dividir en dos partes Y así me ahorro problemas Cuarenta Esto lo voy a meter Por, 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 por Por aquí Lo voy a meter esto Y el otro pedazo Uy, esto fuera Fuera Y el otro pedazo Que es esto Lo voy a meter... No, mierda Joder Vale Este otro pedazo Lo voy a meter Por aquí arriba Uy, mierda En mi cabeza Vale Supongo que son... Pues me voy a pillar De... De... Si esto es setenta y dos Sesenta y cuatro Voy a pillarme lo de cuarenta y ocho Porque creo que así entra justito Bueno Igual me entraba un poquito más Pero... Así va bien Y ahora los otros Los meto... Uf Esto es veinticuatro Veinticuatro por dieciséis Lo voy a... No Veinticuatro por veinti... Joder, tío La que estoy liando aquí Veinticuatro por dieciséis Esto lo voy a meter Aquí Y este otro Veinticuatro por dieciséis Lo voy a meter Aquí Vale Y ahora esta otra parte Ya la meto por bajo Y me ha entrado de sobra El Regigigas Sin tener que eliminar nada De putísima madre Bien Esto se guarda Ta 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 Cargo de nuevo el tileset Y ya está chicos Claro que sí Joder Inmortal puto amo Ahora voy a pasarlo Al tileset Uf Aquí sí que tengo que borrar algo Así que creo que voy a borrar Esta montaña Bueno chicos Voy a poner esto En cámara rápida Vale chicos Pues ya está insertado Ahora voy a hacer El mapa ¿Vale? Lo voy a mapear Y ya dependiendo De que cosas Que cosas tengan que estar Detrás del Regigigas Pues lo pondré Así que voy a hacer Un poquito más grande El mapa Y voy a empezar A mapear Bueno chicos Creo que la cueva Ya está lista Porque no sé Tiene un acabado Bastante bueno A mi me gusta La verdad Y bueno Supongo que en el próximo capítulo Pasaremos A realizar Los scripts Ahora mismo Voy a quedar yo Fuera de cámaras Creando Esta mierda ¿Vale? O sea La permisión de movimientos Porque si no Voy a tirar Otro buen rato Y bueno chicos El mapa ya está acabado Espero que os haya gustado El resultado Decidme aquí abajo Si le cambiaría Y salgo Dadle a like Si os ha gustado el vídeo Suscribiros Si no lo estáis Compartid el vídeo Para que más gente Pueda disfrutar De esta grandiosa serie Y nos vemos en la próxima Adiós Chau Chau